Yo me lanzaba hacia cosas hermosas Que sin ti nada serían Y tú estabas conmigo, quedabas Pero yo no, contigo no Llamaste y clamaste, rompiste mi sordera Brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí Me retenían las cosas preciosas Que sin ti Nada sería Y tú estabas conmigo, quedabas Pero yo no Contigo no Exhalaste perfume Y lo he respirado Me guste de tu sabor Y hambriento He quedado Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan antigua y tan nueva Hermosura tan antigua y tan nueva Y tú estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan antigua y tan nueva Hermosura tan antigua y tan nueva Y tú estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí Me abrazaste y toqué tu paz Y suspiro por ti Aún me abrazaste y toqué tu paz ¡Mas llamupus! Always me dare tu paz